Hoy me siento como en Jolucu Nada puede salir mal El desayuno está estupendo Mi casa es fenomenal No me afectan los insultos Y mucho menos la actualidad Hoy me siento como en Jolucu Y lo voy a celebrar Con indios y vaqueros Astronautas y cuatreros Con amantes, comandantes Asesinos, traficantes Con putas, espadachines Marineros y arlequines Con todos ellos Lo voy a celebrar Hoy me siento como en Jolucu Especialmente especial Tengo mi coche de carreras Tengo mi escándalo sexual Ah, 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 ah Mueran los iconoclastas Muera el hombre intelectual Hoy me siento como en Jolucu Y lo voy a celebrar Me vas a odiar Me vas a odiar O harás algo que me haga feliz Harás algo que me haga feliz Con indios y vaqueros Con indios y vaqueros Astronautas y cuatreros Con amantes, comandantes Asesinos, traficantes Con putas, espadachines Marineros, arlequines Con gangsters, policías Figurantes, periodistas Con todos lo voy a celebrar 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 Con todos ellos lo voy a celebrar Con todos ellos lo voy a celebrar Hoy me siento como en Hollywood Nada puede salir más No me quedan muchas horas En Madrid no se está mal No me quedan muchas horas En Madrid no se está mal